¿Qué es la revolución democrática? ¿Qué es la revolución democrática? ¿Es un partido de izquierda propiamente? Sí, claro, revolución democrática es un partido de izquierda, donde estamos en definiciones propias de la ideología que nos representa, estamos en discusiones. Nosotros como revolución democrática tenemos algunos principios que nos marcan como movimiento político que tiene que ver con la avaliación de la diversidad, por la inclusión de todos y todas, la capacidad de entender que Chile tiene que ser un país descentralizado, un estado plurinacional, tiene que ser un país que sea capaz de transformar su modelo de desarrollo que está teniendo hoy en día. No estamos contentos con el modelo de desarrollo que hay, creemos que es un modelo que discrimina, creemos que es un modelo que nos tiene hoy día donde está, donde el mercado se ha ido comiendo todas las ilusiones y deseos de todos los ciudadanos y donde efectivamente la comunidad se ha ido perdiendo. El concepto de juntarnos más, de reunirnos más, está mucho más olvidado. ¿No descartan unirse a la nueva mayoría en el futuro? No a lo mejor permanente, pero sí para derrotar a la derecha, se analiza. Yo creo que la pregunta es cuál es la nueva mayoría que necesita Chile, no si nos vamos a juntar con esta nueva mayoría y esa es la pregunta en el fondo y ese es el desafío que necesita este país. ¿De qué nueva mayoría hablamos y cómo se construye esa nueva mayoría de cara a la ciudadanía sin boleta, de manera transparente y de manera, con harta probabilidad, como lo desafía el país en este minuto y todos los ciudadanos? Ese es nuestro desafío y eso es lo que invitamos a la ciudadanía.